qué tal amigos excelente día excelente tarde excelente noche dependiendo en qué horario nos estés viendo aquí estamos nuevamente con ustedes con un pequeño vídeo más con mucho cariño para mostrarles más bien para compartirles un poco de nuestras tradiciones como oaxaqueños o al menos un poco de las tradiciones que se viven en en ciertas partes o en este caso en la comunidad de de donde soy no donde son mis padres en mis ancestros y hoy quiero compartírselos quiero enseñarles un poco de lo que nosotros celebramos de lo que nosotros convivimos de lo que nosotros vivimos en cierta temporada del año no así es celebrando nuestros fieles difuntos en oaxaca bueno como podrán ver me encuentro aquí sentado usando como foro como set lo que es un altar una ofrenda para los fieles difuntos que se celebran aquí en el estado de oaxaca en méxico tengo lo que es este la ofrenda ya terminada ya hecha ya este después de la celebración aquí a mis espaldas estoy ante el altar que se elaboró para un gran amigo un gran ser querido al gran amigo gerardo a quien esperamos que que dios lo tenga en su santa gloria que esté descansando en paz y que tenga la tranquilidad en la vida eterna no con mucho cariño con mucho respeto para él le mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentre no ok amigos yo les quiero compartir un poco de lo que nosotros en en oaxaca celebramos recordemos que oaxaca está dividido en muchos municipios muchos distritos muchos este muchas regiones entonces cada región cada distrito incluso dentro de cada distrito cada comunidad tiene sus costumbres no de celebrar ciertas este momento ciertas fechas ciertos este eventos no en nuestro caso o en este caso yo quiero compartirles a ustedes un poco de lo que es la celebración de día de muertos o de todos santos en en mi comunidad no bueno pues quiero empezar comentándoles que esta celebración celebración se celebra el día 1 y 2 de noviembre ok el 1 y 2 de noviembre que es el día de muertos como lo dicta el calendario en otros países Halloween y en nuestro caso pues la celebración de los fieles difuntos todas esas personas seres queridos que se nos adelantaron que ya están en en otro en otro lugar que ya no los tenemos en este planeta tierra de forma física pero la tenemos en nuestros corazones en nuestro en nuestros recuerdos en nuestros pensamientos y que siguen vivos gracias a que aún no los olvidamos entonces nosotros es lo que celebramos con todo respeto celebramos ese cariño que tenemos hacia esa persona que ya no está con nosotros que se ha partido y se nos ha adelantado vale entonces la celebración nosotros la hacemos el día 1 y 2 de noviembre de todos los años bueno para empezar quiero partir esta celebración se hace en la comunidad de mis padres de ahí viene el origen con nuestros ancestros que para el primero el primero de octubre de cada año anteriormente actualmente y espero que siga por mucho tiempo y que no se pierda esa costumbre esa hermosa tradición con las nuevas generaciones ok el primero de octubre de cada año entre las 4 y 5 de la madrugada empiezan a replicar las campanas de la iglesia clín 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 empiezan a replicarlas para avisarles a todos los habitantes de la comunidad de que hace falta un mes exactamente hace falta un mes para la gran fiesta de los fieles difuntos empiezan el primero de octubre de entre 4 o 5 de la mañana a replicar las campanas para avisar que te prepares que tienes un mes para que puedas prepararte y celebrar esta esta gran fiesta ¿no? y durante este mes y durante este mes del primero de octubre al primero de noviembre pues la gente se prepara para juntar sus insumos que van a ocupar durante esta fiesta ¿no? como puede ser este leña ir a hacer la recolección de leña ir a ir acomodando los tercios de leña pues para coser preparar elaborar los productos que vamos a ocupar durante esta esta gran fiesta ¿no? ir a recolectar leña empezar a recolectar la harina el ocote el copal el maíz el guajolote incluso para seguirlo creando o para empezar a comprarlo para irlo teniendo preparado para esta gran fiesta ¿no? los pollos y algo muy importante que que pasa en esta fecha en este día en la comunidad es que en este en esta fiesta el 2 de primero y 2 de noviembre es de suma importancia anteriormente y todavía se sigue practicando que necesita uno que estrenar ropa si así es estrenar ropa completamente de pies a cabeza ¿no? desde zapatos calcetines este ropa interior pantalón playera se tiene que estrenar ¿no? en muchos casos pues se logra estrenar completamente en otros casos pues tal vez unos guarachitos una playera unos zapatos pero se tiene que estrenar algo es el día es la fiesta más importante donde tienes que estrenar entonces empiezan a replicar a retocar las campanas para avisarte que hace un falta un mes y que te tienes que empezar a preparar para que no te agarren las prisas para que no te agarren las carreras y entonces ya se empieza a sentir este pues todo este este movimiento para esta gran fiesta ¿no? para celebrar a nuestros fieles difuntos bueno y con esta gran fiesta pues en muchos casos a veces los habitantes nuestros ancestros no contaban con económicamente o físicamente con dinero el momento para celebrar esta fiesta entonces había unas personas a las que le llamaban enganchadores que eran personas que te ofrecían trabajo trabajo en campos o en fincas cafetaleras igual aquí en el estado de Oaxaca y te hacían préstamos ¿no? y tú o sea por ejemplo tú pedías no présteme mil pesos ¿no? si no te prestaban mil pesos tal vez te prestaban la mitad 500 pesos en donde hacían una relación una lista te anotaban tu nombre y todo eso fulanito de tal me pidió 500 pesos ¿no? o se le prestó 500 pesos firmabas pero había la responsabilidad y el compromiso de que tú pasando las fiestas de los fieles difuntos tal vez entre el 4 5 6 de noviembre tenías el compromiso de ir a trabajar a estas fincas cafetaleras pues para saldar tu compromiso ¿no? para saldar tu deuda y del mismo modo pues trabajar un poco más unas semanas más un mes más para poder juntar un poquito más de de dinero y así regresar a tu casa y poder este tener dinero pues para seguir alimentando a la familia ¿no? entonces estos enganchadores pues formaron o han formado parte importante dentro de esta dentro de esta celebración ya que gracias a ellos también abriendo un paréntesis se ha logrado seguir teniendo estas costumbres ¿no? actualmente al parecer ya los enganchadores ya casi no hay si hay gente que va a trabajar a fincas cafetaleras pero ya no va a través de estas personas ¿no? ya va de una forma más directa pero aún se sigue trabajando en fincas cafetaleras pero ya muy poco ¿no? ok este bueno entonces tenemos claro que el 1 de noviembre se empezaron a repicar las campanas para avisar de que ya se acerca la gran fiesta y 10 días antes del 1 de noviembre se empezaban los novenarios los rezos de los novenarios que se hacían en el atrio o que se hacen en el atrio de la iglesia y todas las mañanas durante cada rezo del mismo modo se repican las campanas para avisar que ya se acerca la fiesta prepárate ponte a juntar tu leña porque ya falta poco tiempo y ya viene la gran fiesta no te duermas prepárate empiezan a repicar empiezan los rezos y llega el día el día más esperado por toda la comunidad por todos los pobladores que es el día 1 de noviembre y el día 1 de noviembre lo que se hace es que desde muy temprano se va a la iglesia no hay misa pero se va a la iglesia a las 4 de la mañana la gente empieza a ir a las 4 de la mañana pues para pedir dar agradecimiento agradecer al santo por salud por un día más de vida por todas las cosas buenas que nos ha dado y del mismo modo ir y pedirle que el alma de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron puedan venir puedan cruzar y venir a este mundo terrenal para que convivan un rato con nosotros para que puedan estar aquí de forma espiritual presentes con nosotros y puedan ver que uno le prepara una pequeña ofrenda con mucho cariño y que no se ha olvidado uno de sus seres queridos y que esta ofrenda más que nada es para ellos para honrarlos para decirles, demostrarles lo mucho que uno que uno los quiere, los quiere, los aprecia entonces esta actividad de ir a la iglesia empieza a las 4 de la madrugada terminando de salir de la iglesia se va uno al panteón al cementerio se va uno al panteón, al cementerio lleva uno sus flores las flores de cempasúchil que son las flores color amarilla amarilla naranja y la cresta de gallo la borla se lleva esas flores se lleva el copal se lleva agua bendita incienso alguna pala, algún machete y se empieza a limpiar la tumba de nuestros difuntos se empieza a limpiar se le pone una veladora sus flores, se empieza a dejar bonito, para que pues tenga presentación y del mismo modo pues es ahí el momento en el que la costumbre tiene tenemos como costumbre que en ese momento es cuando vamos a traer el espíritu de nuestro ser querido del panteón y así podernoslo llevar a casa irlo guiando entonces se hace ahí una pequeña plática con nuestros difuntos hola que tal x persona queremos que nos acompañes a la casa que convivas con nosotros lamentamos tu tu pérdida te extrañamos demasiado pero quiero que vayas con nosotros a la casa y que estés con nosotros te queremos mucho entonces nos retiramos a la casa nos vamos para la casa llegando a la casa pues como es el 1 de noviembre se empieza ya a hacer el altar se empieza a preparar se empieza a adornar con flores se empieza a hacer todo el altar muchos lo hacen con escalones otros lo hacen solamente en una mesita el altar va tomando forma dependiendo de como lo quiera uno otros ocupan la caña que es una fruta en forma de de un este de un carrizo por un carrizo y lo ocupan como arco y ahí le van colgando frutas frutas de la temporada a ver este les voy a enseñar un poco más o menos como nosotros tenemos el altar este año cada año va cambiando cada año este puede que hagamos el altar de la misma forma puede que lo hagamos no sé de otra forma pero siempre es con mucho cariño siempre es con la intención de de hacerlo para nuestros fieles difuntos con mucho cariño entonces ahí está amigos ahí está la la pequeña capillita para nuestro gran amigo Gerardo ahí tiene un poco de de fruta lo que es mandarina plátano naranja lima cacahuates algún refresco alguna bebida se le pone en este caso en el pueblo en el pueblo de donde somos se consuma este tipo de pan en estas fiestas especiales el famoso pan serrano un pan redondo este pan se consume o se elabora sobre todo en estas en estas temporadas también se puede conseguir estos famosos panes que son los famosos monos o difuntos que tienen forma de un ser humano y pues empezamos a adornar el el altar pues con fruta de temporada al mismo tiempo pues también le ponemos algún platillo a nuestro difunto en este caso aquí tenemos una olla de de barro con mole y su pedazo de carne por este lado tenemos tortillas y un plato de arroz tenemos un vaso de agua su heladora y su chocolate se tiene la creencia de que nuestros seres queridos vienen nos visitan y prueban un poco de los alimentos ¿no? anteriormente este... bueno primero les voy a hablar un poco más del altar ¿no? se adorna con flores con fruta de temporada así está nuestro nuestro altar al día de hoy así es como nosotros lo lo hacemos así es como nosotros lo hicimos este año y adornamos acá arriba unas calaveras unos pequeños adornos representativos de la temporada le ponemos ahí su cervecita su frico para los niños los nenes que vengan sus flores y sus veladoras pero ¿por qué tantas veladoras? ok, ahorita vamos a llegar a ese punto ¿vale amigos? entonces estamos en que se llega a la casa el primero de de noviembre y se empieza y se empieza a elaborar este lo que es el el altar ¿vale? para que el día 2 de noviembre ya lo tengamos listo ya lo tengamos presentado y pues podamos recibir a nuestros fieles difuntos con mucho cariño ¿no? entonces eh entonces llega el día más más esperado el más importante que es el día 2 de noviembre para el día 2 de noviembre de todos los años uno ya debe tener preparado su altar su ofrenda para que ¿por qué? porque el 2 de noviembre se tiene la costumbre se tiene la costumbre en la comunidad de que se visita a las casas de los familiares de los amigos de los padrinos eh para llevarles pues una una pequeña luz ¿no? una veladora para iluminar las almas de los difuntos de los seres queridos que ya fallecieron de ese hogar entonces desde las 4 de la mañana más o menos empiezan a hacerse estos recorridos un ejemplo yo me levanto 4 de la mañana eh preparo mi mochila y pues meto ahí unas veladoras ¿no? que anteriormente ya compré me voy a la casa del padrino voy toco buenos días padrino vengo a encender una una veladora para los fieles difuntos ¿no? el padrino te dice perfecto entra pasa ¿cómo estás? llegas 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 con la con la veladora le dices vengo de parte de mi familia vengo a prender una veladora con mucho respeto para los fieles difuntos de aquí que usted tiene para que ilumine su camino para que tengan una luz estos fieles difuntos para que sepan que uno todavía que los quiere y los recuerda mucho ¿no? la persona de la casa dice adelante enciéndela gracias por venir por visitarnos y pues lo que viene haciendo uno ¿no? pone la la veladora y en muchos lugares en la mayoría de las casas vamos a encontrar una vela entonces esta vela nos va a ayudar para poder tomar fuego de otra vela de otra veladora pero para poder tomar fuego de otra veladora y así encender tu vela tu veladora perdón ok ponemos la vela para cualquier otra persona que venga y pueda encender su su veladora y así es como en el transcurso del día durante el transcurso del día se va juntando una cierta cantidad de veladoras en la casa de cada familiar o de cada amigo o de cada pariente es así como llegan a estar esta cantidad de veladoras en en cada casa ¿no? ahorita por la situación sanitaria que estamos viviendo pues se ha restringido un poco esta tradición pero no se ha dejado ¿no? entonces ahorita no sé han de ser unas veinticinco treinta veladoras que han venido a encender creo que durante los años anteriores de la contingencia ha llegado a ser unas cincuenta sesenta setenta desconozco la verdad nunca he contado las las este los vasos las veladoras por así decirlo por ejemplo ahí tenemos otros que ya se acabaron pero esa es la costumbre ok llegas enciendes la veladora y y la persona la persona la persona de la casa el dueño de la casa pues siempre lo lo primero que va a hacer pues va a ser después de que tú enciendes tu veladora pues ya te pasa ya que te sientes frente al altar ahí platicando cómo estás cómo está tu familia cómo has estado qué bueno que viniste se empiezan a platicar de muchas cosas ¿no? y pues lo que hace la persona sin importar si es niño si es adulto si es joven lo que hace primero y como de costumbre es ofrecerle un cigarrillo ofrecerle un cigarrillo la persona lo toma si la persona fuma pues tal vez va a aceptar cerillos ¿no? pero si la persona es menor de edad lo va a tomar en símbolo de 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 que la persona de la casa le está agradeciendo de que vino a visitarlo en forma de agradecimiento en forma de agradecimiento lo va a aceptar y pues se lo va a llevar a casa ¿no? esa es una forma de agradecer por eso se ocupan los los cerillos y después de ofrecerle el cerillo pues la persona le va a ofrecer tal vez un traguito de de mezcal o un este una cervecita ¿no? esta cervecita la acabo de sacar del refri pero no quería ir hasta allá a traerla entonces la dejé aquí para para poderla tomar un poco más rápido este salud salud con todo respeto porque se me está secando la la garganta está buena ok entonces ya llegan empiezan a platicar es el día más esperado y pues como ese día es de estrenar ropa pues está uno con la ropa nueva y acá bien chingón y si traes zapatitos nuevos pues estás así jugando cada ratito pues para que la persona vea que pues traes unos zapatitos aquí nuevos ¿no? una playerita y acá bien bien este bien bien galán ¿no? entonces empiezas a platicar ¿no? cómo están cómo has estado cosas de la familia ¿no? porque pues esta tradición es un momento en el que uno empieza a ver a las personas ¿no? durante todo perdón durante todo el año tal vez no las vemos y es justamente en esta tradición donde se reúne uno para verlos para saludarlos para ver cómo están y la persona de la casa una vez que este ya pasaban platicar un ratito una veinte minutos quince minutos media hora pues va a empezar a hacer esto ¿no? eh va a agarrar un su plato que tenga una palangana lo que sea y va va a ofrecerles este pues un pan manda hacer pan para para ofrecerle a sus visitas va a agarrar a través un plátano una naranja una manzana una manzana un puñito de nueces o cacahuates y pues ya se acerca la persona y ya le lleva su ofrenda ¿no? para esto la persona que viene a visitar pues ya sabe ¿no? de que va a recibir una pequeña ofrenda de la fruta que hay de temporada ¿no? incluso a veces puede ser nada más una naranja un plátano dependiendo de de la temporada que de la fruta que tenga o las posibilidades ¿no? eh va a sacar su bolsita y ya empieza a meter su su ofrenda en su en su bolsa ¿no? en su bolsa en su moral y así es como un pequeño agradecimiento una pequeña ofrenda a la persona que nos visitó ¿no? en muchos casos eh está muy chingón porque en muchos en muchos casos a veces llegas mero a la hora donde van a echar el café van a desayunar van a almorzar o van a comer y pues te invitan a veces ¿no? así de oye mira este vamos a echar un taco ven te pásale no pues de perlas ¿no? está muy chingón y y más cuando a veces llegas te ofrecen un mezcalito y pues te lo tomas estás ahí todo bien te dan tu ofrenda te vas a otra casa llegas lo mismo enciendes una veladora para esa casa para darle una luz a las ánimas de esa casa lo mismo un cigarrito un mezcalito una cervecita ya te y ahí vas ahí campechaneándole ¿no? un mezcal una cervecita o puro mezcal ya después de tres cuatro cinco casas que ya vas visitando pues ya te vas poniendo más mágico más alegre y incluso a veces llega a pasar de que llegas a la casa y no sabes ni dónde dejaste tu tu bolsa de ofrenda ¿no? porque esta fiesta es donde de repente llegas a una casa vas tú solo ¿no? tal vez o te juntas con dos, tres amigos llegas a una casa y que de repente está el primo y que está el cuate y que está el amigo y empiezan a tomar y ya se empieza a juntar el grupito y ahora vamos a tal casa o mira yo tengo un pariente acá vente vamos a la casa de mi pariente no lo conozco no, tú no te preocupes ven, yo te los voy a presentar y así es como se empieza uno a relacionar ¿no? a convivir esta fiesta por eso es lo chingón creo este es el clima de esta fiesta donde empiezas a convivir a verlos un rato platicar tomar un trago comer una fruta ahí con la persona disfrutar de un chocolatito y eso es lo padre en el rancho ¿no? en el pueblo y de ahí ¿qué pasa? bueno mucha gente empieza a salir de sus comunidades se viene para para la capital de Oaxaca y pues ustedes saben ¿no? cuando uno cambia de lugar a veces se llegan a perder ciertas costumbres ¿no? no se olvidan pero si se llegan a limitar a perder un rato entonces para mí es muy muy chingona y para mi familia esta esta fiesta es muy 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 buena muy bonita porque tengo el gusto el honor de decir que mi gran amigo Gerardo Gerardo Martínez Vázquez así lo recordaremos llegó llegó a la capital desde muy joven y se con y ya habían ya habían este paisanos ¿no? personas que eran de la de la comunidad llegaron acá a radicar a vivir pero no había ya no sé si ya esa costumbre acá la mayoría lo que hacía si estaba entre sus posibilidades el 25 26 antes de noviembre se iban para el pueblo para pasar las fiestas allá pasando las fiestas el 3 el 4 vienen de regreso porque hay que seguir trabajando hacer sus actividades ¿no? entonces un día se le ocurre a este gran amigo Gerardo la idea de decirle a otros dos dos conocidos ¿no? oye mañana no voy a poder ir al pueblo este a pasar todos santos pero yo voy a hacer mi altar en la casa soltero soltero Gerardo dice sabes que yo voy a hacer mi altar en la casa y mañana quiero que pases a o tal día quiero que pases a mi casa ¿no? a prender una veladora para los fieles difuntos tú sabes para tal tío para este y este pues este amigo le dice perfecto yo paso ¿no? y pues le dice mira y pasando a mi casa después nos vamos a la tuya quiero ir a prender una veladora ¿qué te parece? ah perfecto pues me comenta Gerardo me comentó de que este gran amigo hizo pues hay un pequeño ofrenda un ramito soltero ya saben un pequeño ramito de flores dos tres frutitas hay una fotografía un santo y una veladora algo ahí chiquitito ¿no? pero con mucho cariño llega este este cuate enciende su veladora y pues bueno ya aquí el amigo ya tenía unas dos tres cervecitas se la empezaron a tomar todo bien todo tranquilo y bueno dice el amigo bueno ahora quiero que me acompañes a la casa para que vayas este a encender una veladora no sé si eres se puede a ese favor claro vamos llegaron a la casa de este amigo encendieron una veladora una veladora y lo mismo ¿no? dos tres cervecitas y el otro amigo dice el tercero dice bueno miren este yo igual quiero que me acompañen a la casa pues porque igual quiero que enciendan una veladora para mis mis difuntos ¿no? perfecto se fueron encendieron una veladora echaron otra chelita y entre plática de oye que chingón que que pues que se hace está haciendo eso ¿no? y Gerardo tiene mucho la idea de que en vida hay que juntarse en vida hay que socializar en vida hay que reunirse en vida hay que disfrutar de lo bonito que es la vida no es posible que le tengamos miedo a vivir la vida no es posible que le tengamos miedo a vivir la vida tenemos más miedo a vivir la vida que hace que ese miedo nos limite muchas cosas ¿no? entonces pasó ese año empezó a correr el rumor fíjate que ahora este Gerardo puso su altar fui a prenderle una veladora y yo igual me dijo ponla pon un altarcito yo voy a encenderle una veladora y ahí estuvimos conviviendo y empezó a enterarse la gente de la comunidad que ya empezó a que se va a radicar acá los paisanos los primos que vivían más cerca y entonces el siguiente año ya se fueron dando otros dos tres paisanos y oye este me dijo fulanito que igual va a poner su su altar dice que vayamos a prenderle una veladora ah perfecto entonces así ya iban de casa en casa y a poco a poco pues fue expandiéndose un poco más esta tradición ¿no? a lo que hoy llega llega a ser esto ¿no? tal vez cuando mi padre empezó con una dos veladoras en su casa tres veladoras en su casa empezó a crecer esta esta tradición que ya existía ya existía de mucho tiempo atrás nada más él simplemente la trajo la quiso traer para acá con otras amistades la trajeron y empieza a llenarse más y más de veladoras y más de veladoras y y lo chingón son las veladoras que encienden para nuestros difuntos para darle una luz a nuestros difuntos pero lo más importante aquí es la convivencia que ves a los familiares saludas los saludas platicas un rato con ellos es muy chingón y también recordar que a veces vienen los compadres y ya te traen tu ofrenda te traen que tu chocolate que tu mole que tus tamales que tu fruta que tu refresco que tu cartón de cerveza igual vienen los aves los ahijados y te traen igual una ofrenda y y llega y así como te trae tal vez el morral con las ollas y todo eso tú llegas o sea lo vacías en otro en otra olla tú una olla tuya tu topper y tú igual o sea le mandas algo de tu ofrenda que tú tienes si tienes mole pues le mandas mole igual tienes chocolate le mandas chocolate le mandas un pan o sea te traen cosas y tú también le envías y es una como una muy chida pero que se celebra en fiestas de los fieles difuntos eso es muy padre entonces hay una anécdota muy chida yo me acuerdo que una vez mi padre me lo contó que decían que allá en el pueblo y hasta mi jefa me lo rectificó me dijo allá en el pueblo ponen el guajolote completo ahí en el altar así cocido en un plato y lo pone yo no lo creía hasta un día que ya estando aquí bueno yo nací aquí en Oaxaca tenía la edad de ocho años creo un morrito ocho años fui a encender la veladora ahí de unos de unos parientes y y me sorprendió ver el guajolote allá cocido sobre el altar y dije a caray dije dentro de mí o sea por mi mente pasaban cosas así de chihuahuas qué está pasando porque está un guajolote en tu altar quién se lo va a comer o qué onda y y pero así es una de las costumbres no ponían nuestros antepasados ponían el guajolote y completo en el altar el día uno lo dejaban ahí todo el día somos de una tierra donde es fría entonces se conserva un poco más la carne no al cien por ciento pero si se conserva un poco quiero decir y el día dos pues ya era de comer un plato de mole al desayuno a la hora de la comida y ya venías el día dos y el día dos ya puedes empezar a tomar la ofrenda por eso cuando vienen las visitas el día dos empiezas a tomar las ofrendas del altar pides permiso desde la mañana mis queridos difuntos pido permiso para poder tomar una ofrenda para poder empezar a repartir pues con los seres queridos que nos visitan pues ahí estaba el guajolote y me comentan de que pues empiezas a agarrar la pieza del guajolote la que tú quieras si quieres pierna pues la pierna muslo pechuga lo que tú quieras y me acuerdo que en esa ocasión yo decía oye ¿por qué está ese guajolote en el altar? no lo preguntaba pero me lo preguntaba en mi cabeza y para nuestra suerte nos dijeron pásenlo y van a desayunar van a almorzar yo dije que chingón se viene lo chido y nos pasaron a la mesa y nos dieron nuestro plato de mole y nos dijeron y nos dijeron vamos a pasar por la pieza de carne y dije ah sí y pues pasamos al cuarto donde estaba el altar y ahí pues pasamos a cortar nuestra parte de carne que íbamos a comer y bueno yo no la corté porque estaba muy morro alguien me la cortó pero sí me quedé así con esa idea de guau en ese momento para mí era algo increíble que me imagino que para otras personas igual es increíble al día de hoy por higiene por ciertas cuestiones sanitarias pues ya nada más se le pone su plato y su pequeña porción de comida ya el guajolote o la carne que se vaya a consumir en esos días pues ya se guarda en el refri o ya se tiene en otro lugar ya nada más se saca y se consume ese día pero es una de las anécdotas que me marcaron que dije guau es algo muy chido al día de hoy ya no lo he visto pero sí sí me quedo con esa idea de que está muy chida esta tradición y es pues pues lo que yo les quería más que nada compartir no llega el 2 de noviembre se visitan los altares mucha gente a veces que empieza desde muy temprano 4 o 5 de la mañana pues con el frío les digo que somos de una zona donde hace algo de frío pues llegan y pues que un mezcalito ¿no? otro mezcalito a las 7, 8, 10 de la mañana ya de repente ves oye acabo de ver al tío Juan que está ahí tirado y está bien dormido no pues porque el que madruga se empeda pronto no es por lo que pues ya pasas 2, 3 casas y 2, 3 mezcales pues ya te van pegando pues pero pues todo con medida amigos todo, todo con medida y ya después del 2 de noviembre ya más tarde en el pueblo como a las 4 o 5 de la tarde con la compañía de la banda de música se regresa nuevamente al panteón para ir a dejar a nuestros fieles difuntos que ya se retiran que ya se regresan para el siguiente año volver a ir por ellos al panteón llevarlos a casa y después volverlos a regresar y así es una de las costumbres que se viven aquí en el estado de Oaxaca y así como esas costumbres en estas fechas hay muchas costumbres más que se hacen cada año ahorita pues la situación no se está haciendo al 100% pero se trata de seguir continuando con esas tradiciones incluso me ha tocado invitar este año no salí la verdad no salí a ninguna casa espero mañana es 3 de noviembre ir a visitar una que otra casa espero que se pueda y pues he invitado amigos que no son de la comunidad que son amistades y los hemos llevado a pues al paseo ¿no? al recorrido a esta actividad y pues se les hace así como oye pero ¿cómo voy a ir? si no hay invitación no me invitaron no me conocen ¿qué voy a decir? y tú así como que oye pues para esta onda no hay invitación yo siento que uno va a visitar a alguien cuando con gusto cuando quieres o sea quieres ir a verlo ¿no? no se necesita una invitación para ciertas cosas y y pues cuando te invitan a asistir a algo así pues ve con gusto para que igual aprendas ¿no? veas las costumbres que otras personas hacen ¿no? para que te las compartan y tú digas wow que chingón igual al próximo año te unes eh pero si muchos amigos han dicho así como que oye y que onda y que hacemos yo así de no mira la onda es así vamos a comprar unas veladoras vamos a ir pedir permiso para encender una veladora y ya tranquilo y les encanta les encanta eh porque vamos así a ciertos lugares y hola tío hola tía hola padrino ¿qué tal? miren vengo este aquí a encender una veladora con todo respeto aquí por parte de la familia y miren traigo a estos amigos que pues los quise traer para que conozcan la costumbre ¿no? conozcan la tradición la cultura y la actividad que realizamos nosotros en estas fechas ¿no? ah no pues que bien que bien pásenle chavos y lo principal ¿no? un cigarrito y ya se le va explicando más o menos cómo está la onda ¿no? porque hay veces chavos chavas que no no fumo mira la tradición es así así perfecto ¿no? ya lo agarran se lo guardan y y a muchos se les hace chistoso porque les digo llévate tu bolsa ¿eh? llévate tu bolsa y a veces pasan aquí a la casa llegan aquí a la casa y ya yo les doy su bolsa ¿no? y dicen ¿qué onda con la bolsa? vamos a ir a partir piñatas ¿o qué onda? ah tú guárdala ya pues un mezcalito les digo pues si quieres mezcal adelante si no pues una cervecita o ver que te ofrece ¿no? una agüita y ya bueno se chingan el mezcalito ¿no? y arrepentir una chelita bueno una chelita ¿no? todo bien platicando el chavo pues viendo algo tal vez que lo ve pero pues diciendo wow ¿por qué ese pan tiene un es un mono? o o no sé ¿no? x cosa o ¿por qué tantas veladoras? pues o sea y ya entonces le empiezas a comentar cómo está la onda y dices ah ok entonces se podría decir que una veladora es cada persona que viene probablemente o una familia ah ok y ya este pues ya se echan sus mezcales platicamos ya le empezamos a contar cómo está la tradición cómo son las costumbres y todo ¿no? le dan su ofrenda su pan su frutita y ahí es donde él dice ah aquí para aquí en este momento se ocupa la bolsa ya saca su bolsita empieza a meter su su ofrenda y bueno otro ratito y platicando bueno nos vamos porque vamos a ir aquí a visitar a tal tío ¿no? llegamos a la casa del otro tío y venimos a prender una veladora perfecto pasen miren traigo un amigo para que conozca las costumbres acabamos de pasar a la casa de tal persona o de tal tío ah perfecto pasen pues ya saben un cigarrito ¿qué onda? un mezcalito bueno mezcalito y ya al ratito ya le dan su ofrenda ya empieza a llenar su bolsa y dice ah cabrón entonces les empieza pues a gustar así de ay que chingón ¿no? llegas a un lugar te reciben con cariño no te tratan mal o sea te dan la bienvenida y se alegran de que tú de que tú quieras saber cómo son sus costumbres ¿no? pero pues ya después de cuatro o cinco casas pues ya viene así uno medio fumigado así como que oye ya ya ando chido ¿no? y es una experiencia muy bonita a las personas con las que he podido ir anteriormente antes de que empezara esta pandemia pues les ha gustado ¿no? se han quedado con este buen sabor de boca con ese bonito recuerdo y de repente sí me dicen ¿qué onda? este año vamos a ir a allá le digo no pues sí pero pues a veces se atraviesa cierta cosa y ellos no pueden ¿no? yo a veces tengo que decirle a alguien más ¿no? ¿qué onda? ¿jalas? vamos a dos, tres casitas para que veas cómo está el asunto y se sorprende y dice ¿pero qué se hace? tú no te preocupes tú ven tráete una bolsita y pues así es amigos así es como nosotros convivimos pasamos esa temporada de noviembre espero que me haya podido expresar con ustedes pues simplemente quería compartirles un poco de lo que de lo que vivimos en esa temporada y creo que muchos lugares de Oaxaca en Oaxaca estas fechas estas fiestas creo que son más más este más disfrutadas más vividas más realizadas que incluso diciembre las fiestas de diciembre creo que esa es una de las fiestas que más marcan al mexicano en la cultura mexicana creo que es una de las fiestas más representativas del mexicano y que gracias a Dios ha traspasado varias fronteras ¿no? pues así es amigo pues ese es un pequeño video que les quise hacer no sé cuánto se extendió el video espero que lo puedas subir y pues quería compartirles este este pequeño video de cómo vivimos nosotros esos amigos de Tierra Santa Oaxaqueña lo que es las costumbres de Día de Muertos o de los fieles difuntos los invito a que se suscriban denle like dejen sus comentarios y que tengan una excelente noche excelente día mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente chao